Me encuentro en la calle 23, letra A, esquina con 2, justo dentro del pueblo de Concal, ligeramente al nororiente de la ciudad de Mérida. Tengo esta casa en venta de un solo piso, con dos habitaciones y un baño completo. Es una casa recuperada. Quien ha adquirido, la está remodelando. Ha cambiado los pisos, reparo hidráulico, eléctrico, y actualmente la pone en venta, lista para entrega inmediata. La cocina es muy amplia, se entrega con el jardín verde al frente. Ya cuenta con el contrato de agua, por supuesto, luz eléctrica, y aceptamos incluso crédito fobisti. La casa se entrega sin bardas, y el terreno es de 9 por 18. Tu espacio de sala comedor, los protectores en las ventanas, y es de dos habitaciones y un baño completo. El baño al centro, la primera habitación, y la segunda habitación. Las llaves se encuentran en la oficina, por lo cual, si requieres alguna cita, por favor, márcame para venir a enseñarla. La ubicación y la descripción completa, te la dejo como siempre en el primer comentario anclado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!